Nacido en los estratos sociales más humildes de la comunidad de Don Gregorio, en el municipio de Nizao, al sur de Santo Domingo, Vladimir Guerrero ha escalado a los más altos sitiales del béisbol profesional y nunca se ha apartado de sus orígenes. Ese carácter de humildad le ha hecho ganar la admiración de toda su comunidad y gran parte de los seguidores. Les contamos la historia. Vladimir Guerrero, exaltado a la inmortalidad del deporte, tiene dinero, fama y gloria. Su exitosa carrera llega a la máxima expresión con su elección al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. El Vladimir Real es el Vladimir humilde, el Vladimir Guerrero que sale de su casa a este colmado, el colmado Brian, caminando a compartir con el pueblo. El Vladimir que todo el mundo salude, el Vladimir que todo el mundo quiere. La tormenta de Don Gregorio, nacido y criado en esta comunidad de Don Gregorio, en este barrio, en este sector. Cuando éramos muchachos, esto aquí todo era monte. Su familia expresa la alegría y el orgullo que sienten por los logros alcanzados por su pariente. Su padre recuerda algunas de las ocurrencias de la infancia de Vladimir Guerrero. Él se portaba bien, lo que pasa es que a él no le gustaba mucho hacer mandados, tú me entiendes. Lo de él era comer en la casa ahí. Y también él, cuando tenía hambre, siempre se le salían los lagrimones. Es igual que ahora también él siempre para comiendo, comiendo. Se cuenta que desde niño, Vladimir se dedicó a ayudar a su madre y a la práctica del béisbol. Un joven que trabajó con asada, agricultura. Un joven que sabe lo que es agarrar una especie de pescado de laguna, o meter la mano en una cueva de cangrejos, o pescar en cualquier río para vender luego, o hacer fritura, ayudar a su mamá en su fritura. Un joven que fue capaz de andar de pregonero para vender las frituras o los productos que hacían a nivel del hogar sus familiares. Su barbero personal habla de las exigencias del astro de grandes ligas a la hora de acudir a la peluquería. Me pide varias peladas, a veces me dice que le haga un feicito, porque no le toque a su barba, que eso es muy delicado, que él se lo deja a Dios, que él me dice que él y Dios son parecidos, que nadie le toque a esa barba, que eso es sagrado para él. La familia de Guerrero tiene varios negocios en Don Gregorio, pero resalta un supermercado en el que se despachan productos a precios populares. Este negocio lo empezó ya cuando empezó a subir, hizo este negocio de comida para el pueblo, no para él, fue para el pueblo. ¿Él vende aquí a precios cómodos? A precios cómodos. ¿Le da crédito a gente? A todo el mundo. Todo lo que eso merece, le da su... El que no tiene para pagarlo, ven mañana, si lo pagan mañana y ya, todo bien. Antes de partir a los Estados Unidos para esta importante fecha, la familia de Vladimir realizó un encuentro religioso de bendición. Creemos plenamente en Dios, sabemos que sin Dios nada es posible, Dios es que permite todas las cosas, y en todo lo que hacemos, primeramente le damos la gracia a Dios. Entonces, como sabían que cuando él se fuera, cuando viniera el domingo, cuando iba a hacer fiesta, celebración, decidimos hacer el culto de gracia a Dios antes de que él se vaya, para que se vaya con la cobertura del Señor. A Vladimir Guerrero, padre de ocho hijos, le gusta compartir frente a un colmado de su barrio. Le agrada pescar, caminar en pantalones cortos y cocinar carne de chivo y guineas. Francisco Medrano, CDN